El libro del Génesis En aquellos días, dijo Dios a Noé y a sus hijos Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes Con todos los animales que los acompañaron Aves, ganados y fieras Con todos los que salieron del arca Con todo ser viviente sobre la tierra Esta es la alianza que establezco con ustedes No volveré a exterminar la vida con el diluvio Ni habrá otro diluvio que destruya la tierra Y añadió Esta es la señal de la alianza perpetua Que yo establezco con ustedes Y con todo ser viviente que esté con ustedes Pondré mi arco iris en el cielo Como señal de mi alianza con la tierra Y cuando yo cubra de nubes la tierra Aparecerá el arco iris Y me acordaré de mi alianza con ustedes Y con todo ser viviente No volverán las aguas del diluvio a destruir la vida Señor, enseñame tus caminos Instruyeme en tus sendas Haz que camine con lealtad Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador Senta, Señor Son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Recuerda, Señor Recuerda, Señor Que tu ternura y misericordia son eternas Acuérdate de mí con misericordia Por tu bondad, Señor El Señor es bueno y recto Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes Hace caminar a los humildes con rectitud Enseña su camino a los humildes Sentas, Señor Son misericordia y lealtad Para los que guardan tu alianza Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro Hermanos Cristo murió una sola vez y para siempre Por los pecados de los hombres Él, el justo Por nosotros los injustos Para llevarnos a Dios Murió en su cuerpo y resucitó glorificado En esta ocasión Fue a proclamar su mensaje a los espíritus encarcelados Que habían sido rebeldes en los tiempos de Noé Cuando la paciencia de Dios aguardaba Mientras se construía el arca En la que unos pocos Ocho personas Se salvaron flotando sobre el agua Aquella agua era figura del bautismo Que ahora lo salva a ustedes Y que no consiste en quitar la inmundicia corporal Sino en el compromiso de vivir Con una buena conciencia ante Dios Por la resurrección de Cristo Jesús Señor nuestro Que subió al cielo Y está a la derecha de Dios A quien están sometidos los ángeles Las potestades y las virtudes Evangelio según San Marcos En aquel tiempo El espíritu llevó a Jesús al desierto Allí estuvo cuarenta días Viviendo entre las fieras Y siendo puesto a prueba por Satanás Y los ángeles le servían Después que metieron a Juan en la cárcel Jesús fue a Galilea A anunciar las buenas noticias de parte de Dios Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios El reino de Dios está cerca Arrepiéntanse de sus pecados Y crean la buena noticia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!